El recanto da pasajem ofrece vistas panorámicas al canal de cabo frío y habitaciones con aire acondicionado, balcón y conexión wifi gratuita. Cuenta con un interior moderno, aparcamiento gratuito y recepción 24 horas. El alojamiento cuenta con televisión LCD, por cable, minibar, teléfono y caja fuerte. Las habitaciones del pousada recanto da pasajem son amplias y luminosas e incluyen baño moderno. Algunas también ofrecen vistas laterales al mar. La playa do Forte está a solo 10 minutos a pie y la playa da concha se encuentra a 10 minutos en coche. El centro de cabo frío se encuentra a 500 metros y la estación de autobuses está a 10 minutos en coche de este establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!